El Grupo Arañul de Teatro representó en el Centro Cultural Antonio Serpa de Temizas la obra La Barca sin Pescador, 30 años después de que se estrenara en este pago aguimense. La obra de Teatro La Barca sin Pescador de Alejandro Casona está dirigida por Miguel Jiménez y en ella participan como actores y actrices Alberto García, Lorena Alemán, Roberto Pérez, Pepe Alemán, Virginia Lozano, Mario Villanueva, Ángela Alemán, Alicia Llorente e Iraida Martel. La acción dramática situada en la década de los años 40 del pasado siglo XX transcurre en Noruega en un antiguo puerto de pescadores. El personaje central, Ricardo Jordán, va cambiando drásticamente de personalidad y carácter a medida que la historia avanza. Todo comienza cuando decida hacer un pacto con el diablo para obtener mucho dinero a cambio de matar a alguien extraño y de algún lugar lejano. Tiempo después, el protagonista se lanza hacia lo desconocido en busca de la familia de su víctima y en cuyo seno aprende actitudes y sentimientos nuevos en un ambiente pobre, encantador y amable. La obra La Barca sin Pescador, puesta en escena por primera vez en Temizas en 1986 por el mismo grupo de teatro, aunque con diferentes actores y actrices, representó a Agüímez en la segunda muestra de la cultura popular. Un importante evento que organizaban los ayuntamientos de Agüímez, Santa Lucía y Telde con la colaboración del Centro de la Cultura Popular Canaria. La obra se representó en casi todos los barrios del municipio de Agüímez y en otros puntos de la isla como Tunte, Las Palmas de Gran Canaria y Tafira, entre otros.